Antes de que empiece el vídeo tengo que decirte que este reto es de ida y vuelta La ida es aquí, en nuestro canal, pero la vuelta la tenéis en la descripción que es en su canal Así que os pido que vayáis después de este vídeo a su canal y que os suscribáis porque tiene un canalazo que os va a encantar Así que ya sabéis, después de este vídeo, la vuelta en su canal Dicho esto, que empiece nuestro vídeo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí estamos con JuanluDBZ para hacer un Food Draft Challenge Tenemos nosotros aquí las formaciones y vamos a elegir una Y entonces abriremos el capital Y en ese momento vamos a tener que decidir una liga cada uno Y con esa liga que hemos decidido cada uno, pues tendremos que completar un once pues con la misma liga, joder Por ejemplo, yo digo la BBVA y en la Premier, yo que sé, por darte un ejemplo Se abrirán los sobres y tenemos que rellenar un equipo con el once de esa liga Exacto, básicamente, el que tenga más jugadores de esa liga, pues gana, ¿no? Gana, y si hay empate, si los once son de la misma liga que hemos dicho Pues ganará el que más suplentes tenga de esa liga Correcto Todo correcto Es que si no te has enterado, yo no sé Vamos a empezar y, espérate, antes de elegir la formación, vamos a decir que el que gana, gana, ¿vale? Que gana, gana ¿Así? Sí, 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 el que gana, gana, es raro, pero va a ser así Y el que pierda va a tener que pagar un sorteo a uno de vosotros Abajo tenéis un tuit que solo tenéis que darle RT y seguirnos a los dos Y con solo eso podrás entrar en un sorteo de 200.000 monedas para todas las plataformas El que palme lo paga Bueno, vamos a empezar, vamos a elegir la formación, yo ya la tengo 4, 3, 2, 1 Y vamos a ver el capitán y elegimos liga cada uno Vamos A ver, a ver qué capitán es Aquí en verdad da igual que sea bueno o malo Lo importante es que tú creas que vayan a ser jugadores de esa liga Sí, y yo ya lo tengo claro Lo tienes clarísimo, ¿no? Clarísimo, lo he visto al fondo, aunque el penúltimo también me mola Pero el del fondo me gusta más Vale, venga, yo voy a coger... Sí, lo tengo... Claro, ya está Vale, ¿qué liga coges tú? La liga española Vale, yo también quiero coger esa Porque tengo al Cristiano, pero da lo mismo Podemos coger las mismas ligas, ¿no? No pasa nada Coge las mismas, si da igual, a mí me van a salir uno y a ti otro Así que la misma Así que los dos vamos con la BBVA Y el que más jugadores tenga de esa liga, gana Vamos a por el delantero centro Delantero centro, venga Sí, de arriba para abajo Sí Vale, bien, 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 bien Me gusta Vale, vale Bueno, a mí me gusta regular, pero bueno Venga, segundo jugador Extremo derecho Bueno, yo tengo otro delantero, pero de arriba para abajo Vale, vale Ha salido una mierda Hostia, pues yo estoy triunfando ¿Estás triunfando? Estoy triunfando, pero de negativo Llevo cero de momento Sí Bueno, solo llevo Ronaldo Yo también, yo también No te preocupes Que yo voy muy mal Le damos O sea, ninguno todavía de España Solo Cristiano, tío Es que, es que Juanlu Ah, no me estarás troleando, ¿no? No, no, no Te lo prometo A ver si tienes un poco más de suerte Porque yo estoy querido Venga, pañalada ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada? Venga, me está saliendo todo de la Premier Y mira que al principio me ha sido un jugador de la Premier Pero no lo he cogido Esto es... Madre mía, tío ¿Es esto? Espérate, espérate Vale, vale, voy, voy, voy Vale Aquí sí que tengo uno O sea, de momento Bueno, tú no me quieres decir, ¿no? ¿Cuánto lleva? No, yo solo te digo que Que si tú me has dicho eso Creo que voy bastante mejor que tú Tenemos que decir que la química aquí da igual Solo importa que sean de la misma liga Otro, otro de España Y esto, ¿qué mierda es? A ver, estoy en una mala racha, ¿eh? Estoy en buena Nos hemos cambiado rachas Vamos a por otro Vamos Vamos Ahí tenemos Bien, bien, bien Se está igualando Bueno, luego al final me dices cuánto Porque... Sí, sí Así queda más emoción Vamos a por el otro ¿Qué es esto, tío? Yo a partir de ahora ya no te voy a decir cuánto llevo Así al final vemos qué pasa Joder ¿Vamos a por el otro? Vamos, vamos 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 Bien Uh, hay que coger ese Tengo dos de la misma liga Pero uno, el lateral derecho este es el mejor de la BBVA Sin duda Vamos ya por el portero, ¿no? No, a mí me queda uno todavía ¿Qué te queda uno? Espera, espera, lo abro rápido Lo abro rápido Abre, abre, abre Ya está, ya está Vamos a por el portero Vale Abrimos portero Eh, ¿qué es esto? Bueno, no pasa nada Quedan los suplentes Vamos a decir cuántos tenemos Para que... Para que quede bien Mira, yo de momento Tengo... Cien... Seis Contando el capitán seis ¿En serio? Súper en serio Yo tengo los mismos ¡Seis! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vamos, vamos BBVA, BBVA, BBVA Ahí tenemos Y ya los pongo de titular Porque... Porque sí Venga, otro, eh Vamos Vamos BBVA ¡B-B-V-A! ¿Qué pasa, Juanlu? ¿Vas bien o no? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡En que humedad a mí que es bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tercero? Sí Sí, estoy al abierto Pero te espero Pues me esperas Porque yo también Saco uno de la BBVA No sé si tú lo has sacado o no Pero yo lo saco La química da igual, Juanlu Aquí lo que importa Es que los once Sean de la misma liga Perfecto Y ahora me acaba de tocar una mierda Vamos a por el quinto De los suplentes ¿Vamos bien? Sí, sí, sí Vamos parejo Vale Vamos allá ¿Qué es esto, tío? ¿En serio? Vamos, a por el otro ¿Qué mierda es esta, Juanlu? Tú no estarás sacando buenos, ¿no? No sé Yo me estoy callando Eso no me gusta Eso no me gusta Vamos a por otro Mira, a mí me quedan Para completar el once titular Me queda... Uno ¿Uno? A mí dos Dos Y quedan seis por otro Pero ten en cuenta Ten en cuenta Que yo llevo un jugador más abierto que tú, eh O sea que tu carta última Será la decisiva, eh Vale, vale, vale Vamos a por otro A ver ¿Qué es esto, tío? ¿Qué carajo es esto? Me quedan cinco Vamos Abrimos Vamos ¿En serio, tío? A lo mejor se me ha pasado, eh Pero es que no me está saliendo una mierda, macho Vamos a por el siguiente ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Por fin, macho! ¡Por fin! Guay, llevo una gacha Voy a batir el récord este de batir Vamos a por otro Venga ya, tío Venga ya ¿Qué es esto, tío? ¿En serio? Me quedan... Va, abrimos el otro ¡Vamos! No sé por qué celebro A ti te quedará uno más, ¿no? Todavía Eh, sí, me queda uno más Tú ya he terminado ¿Tú ya has terminado? Vamos Espera, espera, espera Voy a abrir el otro Sé que has ganado Sé que has ganado Chavales Es verdad que no me he acordado Tenemos la vuelta en su canal Modric 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 está bien Bueno, yo ya tengo ya El once Y los suplentes De la BBVA Suplentes Por decir algo ¿Cuántos tienes? Recuento total Estoy repasando, eh Que no se me cuele ninguno Porque esto Aquí te puede colar, eh Uno, dos, tres A ver, di tú primero Yo tengo once Y uno en el suplente No tengo más Solo Pues te he ganado Yo tengo once Y tres En el banquillo Venga ya Venga ya ¿En serio? Totalmente en serio Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Reventar el botón de like Si os ha gustado Comentar abajo Todo lo que queráis Y ya sabéis En la descripción del vídeo Tenéis el sorteo Doscientas mil monedas Y ahora vamos a su canal A la revancha O sea, voy a ir a su canal Y le voy a ganar A ver si es verdad Si, no, va a ser verdad Y si gano Pagaremos el sorteo a medias Y si pierdo Pues pagaré yo El sorteo de doscientas mil monedas Entero Y me voy a quedar pobre Vamos allá chavales Un saludo Y nos vemos Y nos vemos Chavales 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 Chavales